Otra vez no puedo aguantar Quiero volver a tenerte en la oscuridad Que se llora en todo momento Tocando tu cuerpo Bajo un intenso Que me hace volar Y me lleva a pensar que Soy un adicto A la forma que tiene de besarme Me gusta cuando empiezas a bailarme Si estamos solos no puedo aguantarme Quiero tocar Soy adicto Algo que me provocas en el cuerpo El tiempo se nos va quemando lento Y damos falta un atrevimiento Adicto a tu manera de bailar Adicto a tu manera de besar Adicto a todo lo que relaciono Cuando veo tu cuerpo mami yo no reacciono Adicto a tu manera de bailar Adicto a tu manera de besar Adicto a todo lo que relaciono Cuando veo tu cuerpo mami yo no reacciono Soy un adicto, a la forma que tiene de mis artes Me gusta cuando empiezas a bailarme Si estamos juntos no puedo aguantarte Quiero tocarte Soy un adicto, a lo que me trajo con clase de cuerpo El tiempo se rompe que más dolero Miramos cuando va a ser mi viento Quiero tu cuerpo Otra vez no puedo aguantar Quiero volver a tenerte en la oscuridad Enseñar un momento, tocando tu cuerpo Bajo un ojo intenso Que me hace volar y me lleva a pensar que Soy un adicto, a la forma que tiene de mis artes Me gusta cuando empiezas a bailarme Si estamos juntos no puedo aguantarte Quiero tocarte Soy un adicto, a lo que me trajo con clase de cuerpo El tiempo se rompe que más dolero Miramos cuando va a ser mi viento Que nos suena el conmigo L.D. 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 DJ Lucas Díaz L.D. 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 L